hola amigos esto es como hacer su canal de poco master y estamos acá en el canal para jugar las élites de campeones con los 10.000 puntos la idea de hacerlo con compis asequible free to play o como quieran llamarlos básicamente los que podamos conseguir de eventos de historia legendario y ese tipo de cositas así que bueno vamos a tratar de hacer este vídeo rapidito más tarde vamos a tener otro vídeo así que bueno más tarde no sé si vamos a tener otro vídeo lo que vamos a tener es el directo para hacer el vídeo de los 10.000 puntos rotos así que no se lo vayan a perder allá normalmente sacamos alguna estrategia loca que se me va a ocurrir creo que hoy vamos a ir de verano voy a estar utilizando mis personajes de verano en el en el directo así que no se los pierdan les recomiendo que vayan allá el link lo tienen acá abajo en la descripción el link de tweets voy a masters igual me consiguen allá fácil ok veamos este primer combate que les voy a estar mostrando y déjenme que coloque algo acá para poder ver bien todo esto ok el primer combate va a ser contra mayla ya pueden ver los ajustes de fuerza acá arriba así que les voy a ir mostrando de una vez que es lo que hice acá básicamente me enfoque y bueno aquí hago los cambios en lo que hago básicamente es dejar que le podamos bajar características que no hayan aumentos de fuerza gradualmente sino que tengan como una fuerza y estable y básicamente el equipo es aquel que tienen por allá que también tiene los tableritos por aquí al lado así que yuren lo que va a estar pegando bastante bien con el movimiento combi a bajar características cerneas para dar ataque especial si ya para poner full a yuren de ataque especial velocidad que me interesa muchísimo para que quieren pueda pegar y también y defensa especial porque de los que vamos a enfrentar hoy el que más así por especial pega viene siendo mayla que tiene un propas y que bueno para procesar eso todo tenemos cerneas con inmunidad de golpes críticos que viren con crítico impulsor y torchic tiene inmunidad de golpes críticos también así que por ahí pues más o menos la idea es que aguanten lo que tienen que aguantar bajarle características al rival me piden que le baje velocidad así que bueno aproveche que vamos a poder bajar la velocidad con ese mundo gélido así que todo bien por ese lado ahora piense que utilice el movimiento entrenador de cerneas muy pronto realmente no tienen que hacerlo tan 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 tempranito en el combate lo que pasa es que realmente me volví me volví como le dirían en mi país me volví un culo un desastre sí pero bueno no importa al final movimiento compi vamos con mundo gélido normalmente como el combate va a ir luego de movimiento compi o sea me va a estar pegando el movimiento compi y cuando pueda ser mundo gélido lo hago porque si me interesa bajar esa velocidad al rival porque recuerden que no es nada más porque me lo estén pidiendo sino porque de por si quieren y va a pegar más si le bajamos más la velocidad al rival así que por ese lado vamos haciendo nuestras suciedades ahora miren lo bueno acá es llevar al máximo de crítico a curing tienen que llevarlo o es la idea porque no 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 nos interesa estar fallando críticos y ese tipo de cosas que vayamos a estar pegando reducido no sólo nos interesa ahora pienso muy bien que acá la idea es ya empezar a pegar con ese mundo gélido con todo que los laterales empiezan a sentir el terror que si curar a nuestros serenas con hasta drenaje por eso tiene el tablero que tiene por allá para que pueda por ahí en tener mejor curación gracias a la pericia curativa así que fíjense que ahora es el segundo movimiento compi ya pegando muchísimo mejor vamos a table estamos por todavía le pueden volver a bajar características pero yo aquí simplemente me enfoque en pegar con él o este mundo es elido para ir bajando de una vez por todas a ese probas tratar de dejarlo lo más flojito ahí que se va o reventarlo en la idea piense que me fui full al centro porque me di cuenta de que quizás podía derrotarlo de efectivamente lo hice voy con el movimiento compi ahora y voy tranquilito fíjense que ya aquí el daño bastante bueno no hay ningún problema y claro si se pone a pegarme avalanche esas cosas si va a haber más dificultad quizás porque no tenemos defensa física nada más nos subimos la defensa especial así que por ahí genial fíjense que me enfoque en irle pegando con el hasta drenaje a ese bonix porque creo que también pueden soltar hay una cola ferra y si se las pegan si va a ser peligroso pero bueno ahí está ok quitamos esto de acá hemos completado este primer combate y fíjense muy bien que la segunda ronda nos está diciendo usar los movimientos compi cuando puedas contra tus oponentes acá va a haber una reducción del contador de movimientos compi al comenzar el combate les voy a colocar por acá cuál es el ajuste de fuerza que utilice ahí que básicamente es fijan va a ser hacer daño y hacer daño y más nada piense que por acá tiene que si aumento de fuerza lo que sí trabaja es que no tuviera esa determinación potenciadora y tiene aumento ofensivo sé que realmente está de que no tuviera tampoco aumento de daño gradual ahora ya iba a arrancar el combate pero bueno piense muy bien que los tablos los tienen por allá y los ustedes como le dije lo que anoto lo que colocó en nombres de lo que le tienen que hacer que seleccionar suana por acá sube defensa arcanine nos va a dar un puntito de crítico rapidito importante curación por turnos todo el galo se va a subir la precisión es importante porque ellos se van a estar subiendo la evasión así que todo el galo viene muy bien acá también por ejemplo la ley puede venir muy bien acá por la cuestión de la precisión y moledores críticos a los dos apoyos crítico impulsor a sol galio en el tablero de sol galio básicamente está hecho para que entre con crítico y de por sí también lo que viene siendo arcane va a entrar con críticos o sea que no ya tenemos más dos de crítico empezando el combate con nuestros sol galio que si nos interesa obviamente porque mientras más rápido empezamos a pegar mejor piense nuestra primera onda certera como a pegar ni suena esta ex así que fíjense que ahí le hago el movimiento con vídeo primero con él para ganar la determinación y ahora fíjense cómo voy a ir pegando hay una cosa que les voy a comentar que es interés es digamos y quizá hace me volvió a pagar esto es quizá bastante importante que derroten a ese en magna maya y salvaje porque porque es que les puede ir el magnetron porque los puede fastidiar más fáciles pegas las chulos chispas o va a ser horrible va a ser totalmente horrible así que no no te pueden dejar pegar ese golpe como vamos muy bien de daño piense como me puse hasta darle a los laterales porque yo sé que a veces lo va a reventar lo voy a reventar o sea puede agarrar y listo por acá y ahora vamos con el movimiento con mi que ni siquiera lo hice con el sol galio que a lo mejor se le hubiera quitado bastante pero bueno voy seguro con la onda certera y listo siete mil y pico muchísimo muchísimo que le estamos quitando a sevilla así que relajado ok no tengo no pensé que se formar no ha utilizado tanto pero bueno como no tengo como pausar acá igualito ya me quedaré con la luz así vamos a quitar esto de aquí voy a colocar los próximos ajustes de fuerza y bueno acá tienen esto nos vamos a enfrentar a caer y esta vez dice usa los movimientos más fuertes que tengas contra tus oponentes cuando tengas la ocasión y si lo vamos a hacer de hecho me lo traje en este en esta misma en la tercera ronda porque como necesito hacer daño en área y tal bueno necesito velocidad un poco así que por ahí viene más rápido la barra me viene bastante bien en los tableros que voy a estar utilizando se los voy a dejar por aquel lado y bueno tienen por acá ok ya están los tableros ni siquiera bueno le explico lo que los tableros creo pero no les cambie el equipo ya les voy a poner el equipo los ustedes fuerzas los tienen ahí si me interesa pegar bastante así que me voy llegando crítico para subirse a la invernad también se va a subir la velocidad el agua más no por sí solo es muy importante el granizo con impulsor tiene el movimiento entrador siguiente sobre eficaz que ahora que me pongo a pensarlo no lo utilice tuve que haberlo utilizado para ver si se aplicaba este pero bueno eso fue lo que pasó vamos a ver un momento acá a ver si por lo menos por acá hago algo rápido y no así veamos creo que así creo que bueno no me va a poner inventar mucho ahí no bueno no así se quedó pero bueno ok es el equipo que va a estar utilizando tienen creo que es crítico impulsor con más no crítico impulsor contigo y tenemos a samacenta con inmunidad al mes crítico así que vamos de una vez con eso de todo ahora sí como más colorido extraño pero bueno viendo muy bien que básicamente lo que va a hacer es subir la velocidad a aún más no me interesa por qué porque mejor movimiento conversar como igual no lo voy a hacer es el artigo no tengo extra vivo y no va a pegar en área preferiblemente va a ser el movimiento con vicon o no que va a pegar muchísimo más fuerte gracias al combi impulsor y tal así que voy dejando el granizo para este último turno antes del movimiento compi ya tengo más 6 de ataque a mí hago más no tenemos a digo aunque va a ir a empezar a pegar en área que me interesa así que fíjense muy bien que lo que voy a curarme cuando me toque así el movimiento gratuito de samacenta lo pueden utilizar está sin siguiente súper eficaz le pegamos sus 12.000 puntitos que obviamente nos van a ayudar mucho y lo que pega digo gracias a ese tablerito que por cierto es el que tienen por allá y tiene dos granizos impulsores lo que obviamente hace que gracias a aún más no colocando granizo tenemos más fuerte y que de por sí el movimiento compi que es nuestra arma más potente en este caso de aún más no pues lo dejamos para hacer el movimiento compi sin embargo acá se me fue se me fue un poquito porque tuve que haber hecho o dejado para hacer el movimiento compi con el agua más no pero pero si me se utilice el puño hielo fue para tratar de que no me hiciera el movimiento compi el rival sería más interesante le sigo diciendo ahí todavía lo derroté lo derroté bastante bien vamos con el movimiento compi y dije bueno vamos a ver qué tanto logramos pegar con ese movimiento compi si logramos derrotarlo el puño hielo ya está haciendo su trabajo la casa más senda también nos ayudó para que este movimiento compi caiga y lo podamos derrotar y ya hacemos bastante daño mientras esté ese granizo ahí obviamente nos viene bien porque también va potenciado el divo así que sin problemas sin problemas la etapa pude haber utilizado un movimiento entrenador sí pero al final como estoy subiendo la velocidad por mí mismo al agua más no 13 dos turnos para subir la velocidad y uno para colocar el granizo entonces igual no lo iba a poder hacer si pude haber hecho quizá utilizar el movimiento entrenador luego y utilizar el siguiente súper eficaz y tal pero bueno y así lo hice hasta lo hice así tal cual a la primera salió el comando así que no hay ningún problema ok vamos ahora con lo que viene siendo el cuarto combate que va a ser contra zara la zara la tiene por acá esto ajuste de fuerza que los voy a colocar ahí proteja tus compis para que el oponente no lo debilite cuando a alguien derroten pues le va a estar bajando las características así que por acá pues los ajustes pero voy dejando y aquí lo tienen pero bueno yo siempre hago esa pasada para acordarme luego de qué fue lo que hice este es mi equipo los tableros ya los cambios son estos de acá y bueno acá tenemos el equipo el equipo básicamente pues covalión que nos va a ayudar bajando la defensa no va a subir el crítico va a subir la defensa para nos ayudar subiendo la defensa misma que va a subir las dos de las dos defensas defensa especial defensa física y tenemos para retroceder y curar eso lo que tenemos un bien full movimiento con pie y también doble filo en este caso mi tablero si hace doble filo pueden llevarlo completamente para pegar con finta también les puede servir hacen hay un ajuste pero fíjense que yo me voy a poner aquí salvaje a pegar puede subir el ataque que pueda con él el hombre porque recuerden que ahí él me puedo o sea si utilizar a la casilla de retroceder de recuperar movimiento entrenador pues pudiera llegar a más seis de ataque pero bueno lo deja más cuatro tomando en cuenta que me voy a ayudar con la reducción de defensa que le voy a hacer con el covalión porque cuando entiende la particularidad de que puede reducir la defensa siempre la va a estar reduciendo infinitamente ahí lo retrocedí jugué un poquito con la suerte ahí el golpe roca siempre va a estar retrocediendo el golpe roca de de mi covalión así que todo por ahí genial vamos pegando fíjense cómo lleva creciendo ese daño está creciendo bastante utilice esta defienda porque es muy peligroso es súper peligroso pegar ya tanto con el hombre como le estamos dando la defensa se va a sentir muchísimo el daño que podemos hacer fíjense que no voy a hacer ahí quedó ahí quedó así muy bien entonces como no lo derrotamos tampoco hay mucho problema le bajamos características que tenemos para seguir pegando con nuestro hombre que se va curando gracias a su movimiento y si pueden tratar de hacer retroceder a los laterales obviamente les va a venir genial en mi caso veamos no me acuerdo si lo hice retroceder no lo hice retroceder así que comí más daño de lo que debería piense como ya mis fintas van pegando cada vez más duro gracias a la reducción de él de defensa que le están haciendo a mi rival con el covalión y fíjense que si bien el movimiento combi que le da durísimo y un doble filo porque ya estamos listos aparte tiene menos 4 de defensa así que el daño va a ser brutal 8500 ahí con nuestro doble filo que va genial realmente hay mucha gente que dice que no les gusta el hombre que no sirve no sé de verdad que si yo lo hago con compis así medio medio alrededor porque obviamente el mismo aguió es muy bueno y covalión también es muy bueno y no creo que haya problemas con compis que bajen contadores compis que bajen defensa en área yo creo que un brion está muy bien claro yo tengo cinco estrellas para cuatro estrellas igual funcionaba y lástima que no tiene ex porque si tuviera ex sería una salvajada porque realmente lo más fuerte que tiene su movimiento compis y pudieras hacer un tablero puro finta y reventar en área y más nada claro ahorita no lo hay pero y yo se los recomiendo una buena acción para siniestros y no tienen nada que lo represente usted le dan su tablerito y obviamente tienen que ir con cuidado porque el equipo el compi se pega con el doble filo pero si se puede hacer las etapas ok terminamos por ahí viene el último combate le voy a colocar por acá los ajustes de cucuy de nuestro amigo el cucuy lo tenemos y los oponentes con una defensa baja son vulnerables los ataques físicos así que yo no lo voy a sacar aprovecho a eso pero si esto te usa los movimientos más fuerte que tengas contra tus oponentes cuando tengas la ocasión porque la barra y se va a llenar rápido me interesa los autos que lo tienen ahí y voy a llevarme un equipo que no falle esta cosa es bastante buena incluso con ellos me pegan físico yo tengo defensa especial y tal se van a dar cuenta que es una salvajada ya voy a colocar el tablerito ok en el tablero por acá ahí tienen los tableros y obviamente en mí y ahora dos no tiene no tiene tableros pero cuál es un reemplazo peliver por ejemplo que puede hacer retroceder y lo malo no de la lluvia pero con dos lluvias está bien y otro retroceso así lo cel pero no te pondría la lluvia obviamente si tienes en vez de mis tías y con obvio se puede llevar así como pero bueno ahí lo tenemos en un tablero de hidro bomba para parte ahí estar en mí con su tablero de siempre no no lo cambio realmente y no lo cambio inmunidad de golpes críticos estar me y ahora no sé qué tiene y palkea y crítico impulsor realmente lo de llegar a dos no importa mucho que tenga pero llena barras puede venir bien retrocede nos viene muy bien así que ahí vamos nos vamos a potenciar a subirnos ese ataque especial al máximo si se puede con los dos movimientos recuerden que tenemos más uno de crítico gracias al tablerito y en el truco a estar o por lo menos lo que a mí me gusta hacer es pegar un corte vacío que tiene probabilidades de subir clic pero donde de pegar crítico y aparte como ustedes ya tienen más uno de crítico es súper probable que este corte vacío sea crítico piense que me subo más dos de crítico más ya está un full de crítico lo hacemos retroceder como debe ser bien un movimiento compi para pegar en área y ahora luego de esto vienen unas hidro bombas que no van a jugar pero es nada de carrito iba bien el hidro bomba vamos a pegar muchísimo ahí nos subimos elevación nos curamos puede servir también hacérselo a pal que ya ustedes van a ver como yo voy a empezar a subirle miren eso nueve mil y pico y a subirle la salud y también a subirle elevación que me sirve y ahí vamos si lo logramos hacer retroceder de nuevo obviamente mejor y ahí se va en la lluvia o loco la lluvia nuevamente y dejamos todo preparado porque realmente el daño que ya está haciendo pal que ya es de animal de bestia de desde lo de loco porque ahora viene a pegar otra hidro bomba no está pre o sea está preparado ya todo para que caiga que vamos a hacer movimiento compi con estar en mí o por lo menos lo quise hacer yo con estar en mí para que él siga pegando hidro porque lo mejor que no puedes pegar hidro bomba y queda que bueno desaprovecha el ex no lo desaprovecha porque lo que va a pegar con hidro bomba los laterales no compensa usted es movimiento compi dragón donde que le hubieran quitado así un 30 por ciento más de salud pero para que se lo vamos a guanchatear igual un adiós y ahora vamos con la intel y adiós también porque es que mientras sea crítico para el que aquí va a estar pegando una salvajada lo retrocedimos igual no me va a hacer nada incluso si llegara a fallar por alguna razón esa hidro bomba y listo o si no hubiera pasado nada un desastre para el rival nuestra llegada aquí con este equipazo es una animal así es que no hay otra forma de decir ok y todos los tableritos espero que les haya gustado el vídeo como siempre les recomiendo es que se suscriban al canal si les ha gustado no se olviden también dejar su like de darle a la campanita para que se enteren cada vez que subo el vídeo youtube los va a estar notificando tienen mis redes sociales que están apareciendo por allá aquí cerca de mi cara twitter facebook instagram god y más de todas ellas no se lo vayan a perder por ahí ese es el último equipo todo genial no se olviden que esta tarde vamos a estar jugando si todo sale bien obviamente si lo estás viendo el lunes el vídeo lunes en la tarde vamos a estar jugando la élite de campeones con compis los compis playeros vamos a estar estrenando otros personajes por ahí así que no se lo vayan a perder qué más les voy a recomendar acá abajo en la descripción de este vídeo tienen los links para entrar a la comunidad de telegram y también para entrar a la comunidad de discord pero recomiendo totalmente también está en la sección de miembros donde pueden ver algún contenido adelantado así que además de eso pues es una forma de apoyar más al canal y que cada vez pueda seguir mejorando el contenido que es para lo que se trabaja todo el tiempo para tratar de traer mejor contenido y mejor calidad ok saludo de todas las personas que comentaron el vídeo pasado sobre wakar juan david muchas gracias por dejar su comentario no se olviden sigan a las comunidades vayan a las comunidades síganme en las redes sociales y no se pierdan absolutamente nada nos vemos el próximo vídeo esto fue de masters y chao chao y